Final del Campeonato del Mundo de Balomano, Unión Soviética-Suecia, desde Praga, en Chicoslovaquia. Luis Miguel López, Juan de Dios Román, buenas tardes. Saludos colegas desde Praga, la sala de respondes ante 13.000 espectadores está disputando. Llevamos ya 5 minutos de partido, la gran final del Campeonato del Mundo. Este es el tanto que reduce diferencias, Suecia, URSS 3, Suecia 2. Los tantos de la Unión Soviética conseguidos por Suezkin, Nesterov y Tumesev. Los tantos de Suecia hasta el momento conseguidos por Per Carlem. Y este último tanto que han visto ustedes por parte de Stefan Olsson. Parola Vox, el lanzamiento del jugador sueco. Y se mantiene el tanteador en 3-2 favorable a la Unión Soviética. Décimo segundo final del Mundial A, en el que el campeón olímpico intentará recuperar un centro que consiguiera en Alemania en 1982 y que perdiera en Suiza en 1986. Los suecos que han conseguido en su historial dos campeonatos del mundo no accedían hasta lo más alto del podio desde el Mundial de 1958 en la República Democrática Alemana. La última vez que estuvieron en el podio fue en 1961 como tercer clasificado en el Mundial de la República Federal de Alemania. Aumentan las diferencias Alexander Tuskin con este segundo tanto en su cuenta particular que han visto y que significa el 4-2. El análisis de Juan de Dios Roa. Buenas tardes. La duda de saber si un equipo supuesto en la institución de Suecia que ha realizado un mundial como genio, que tiene un equipo sólido dentro del nivel de igualdad en el que están todos los participantes con la excepción de la Unión Soviética. Digo, la duda es ver si mantendrá la solidez necesaria para enfrentarse a este último juego y a este equipo, llamémosle, sobrenatural de la Unión Soviética. Esta es la duda que normalmente genera. En este momento es el fin de una final. La moral es que se tiene a un equipo que se lleva a este momento para llegar a este momento brillantísimo para ellos. Pero, repito, insisto, con una tremenda ayuda. Las vasos en principio en que la confección defensiva 6-0 tradicional ya para los huecos, después de una atención hacia esa confección defensiva, a partir de los insuficientes méritos de los mundiales de los 6266, se han asustado en un grupo de jugadores ya veteranos en el centro de la defensa que se hicieron de la promoción del mundial 5-3. El tercero, el tercero, la dificultad. Ola de un tren, algo más joven. Y más 8, forman un equipo central alto, fuerte, pero en cierto que insuficiente. Como hemos podido ver, en este gol de Javi, y muy esencialmente en los goles anteriores de Kuskin, que están cogiendo la distancia óptima del ordenito. Y, por lo tanto, la dificultad, no puede esperar rápidamente una torta final en un maravilloso tiempo que estamos viviendo. Ahí tienen el resultado en estos momentos. Vence la Unión Soviética por cinco tantos a dos. Está jugando el equipo sueco con Stefan Olsson, Wieslander. Ahí está Björg Jilsen, de nuevo Wieslander. Olsson intentó jugar con la posición del doble pivo, tras la circulación en principio de Hayas, hacia la posición de pivo junto a Per Carlem. En el equipo sueco, conocidos de la afición española, por haber militado o estar militando en el balomano español, distintos jugadores como Matt Olsson, del Teca, Per Carlem, del Atlético de Madrid, e incluso Hayas, del Maritín, Puerto Cruz, en la primera división del balomano español. También Björg Jilsen estuvo en su día en el 3 de mayo, por lo que es un equipo bastante conocido. Siete metros, indican los colegiados yugoslavos que se encargan de dirigir esta gran final del campeonato del mundo, señores Jules y Jekyllis, además de la tarjeta amarilla Néstor. Forzando mucho por el triángulo central, donde la envergadura soviética es muy, muy superior. Paul Jilsen, que va a aceptar el lanzamiento de finales, comenzó con Carlem aprovechando su punto fuerte. Ahí está. Consiguió Jilsen, batida a Lavrov, y hoy Jilsen un gran especialista en los lanzamientos. Desde esta distancia, en todo el campeonato, tan solo ha fallado cuatro hasta el momento, y ha transformado 21 con este 22. 5-3, vence la Unión Soviética, cuando llevamos nueve minutos y medio de encuentro. Fuega Tuzkin sobre Fiumensef a Tabin, le sale al paso Witzlander, cortó en principio la defensa antiplomentariamente, balón a los nueve metros para el equipo soviético, el actual campeón olímpico. Tuzkin a Tabin, lanzamiento a Tabin de tubo, Max Olson, el guardameta sueco, el lanzamiento de Vyateslav a Tabin. Witzlander, Stefan Olson, de nuevo Witzlander, doble de Witzlander, balón para la Unión Soviética. Alexander Karzakiewicz, posiblemente en su último mundial, sin duda. Arriba, demasiado arriba, lanzamiento de Alexander Tuzkin. Juega Suecia, se mantiene el 5-2 para los soviéticos, ahí está Stefan Olson, el número 13 sueco, ahí lo tienen. El equipo de sueco que juega en unas acciones coordinadas de cruces, de primera línea donde la solución con Carles siempre está presente en cualquier movimiento, es decir, el juego con el pilote, nunca, nunca, se realiza el movimiento, continuado el ataque con soluciones enterradas, porque todas ellas tienen abierta la posibilidad de conexión con Ben Carles, que el equipo de sueco natural crea muchísimos problemas al trabajo del partido, por el hecho de tener un punto fuerte hacia el lado más actual, en la posición distinta. Falta de Piumensec, que ve también la tarjeta amarilla sobre Björk Yilsen, el capitán del equipo sueco. Per Carles en posición de balón, juega Stefan Olson sobre Gilsen, Biflander apoyándose en Hayes, ahí lo tienen, Björk Yilsen, Stefan Olson, de nuevo Gilsen, pierde en principio el esférico, recuperó Suecia, intentó meter este balón, Stefan Olson sobre Per Carles, ha tenido suerte en estas dos últimas acciones de Suecia para mantener la posición del balón. Siete metros, por defender dentro del área, Stetskin. La experiencia es un grado, y el entrenador Johansson ha dado entrada, ahora se apoya en el área interior, y ahí está este. Paró la bro, pues la vaselina de Gilsen. Ha dado entrada a Gilsen, decíamos en la titularidad, en la primera línea, después de haberla perdido durante todo el campeonato, y en el inicio, ya que el jugador, Ola Lindgren, durante, repito, los últimos años, ya está jugando en esta producción habitualmente. Da la impresión, que la atención de estos partidos, la experiencia, pero la experiencia... ¡Ay, ay, ay! Este 6-0 por el centro, y siendo demasiado blando, tanto para el juego de lanzamiento a distancias en los cruces, de su vencer, a Tavi, los otros, y cuando no es el caso, para esta penetración, sólida, en el estado de la rica, en el estado de la nación, en el primer de estos cuatro años. Juega Suecia, jugando por el extremo Thorson, Jilsen, Bislander, presionó Seppkin, el número 4 soviético, juega Jilsen, Stefan Ouson, lanzamiento de cadera de Stefan Ouson, parado sin dificultades, por Lavrov, juega Alexander Karzaqević, sobre Tiumense, son los dos hombres que llevan siempre el juego ofensivo, en principio, y lanzamiento impresionante, del surdo soviético, Alexander Tushkin. Extraordinario, aunque hoy parece más suelto, llevaba dos partidos, un tanto de haber vencido, quizá con el brazo avanzado, el canto de Terkele, la realidad es que, en la acción final de contra el ataque, como se pide, eso es un plan que el cero, estaba demasiado atrás, muy tímido el comportamiento, del objetivo de los jugadores suecos, y dejando de avanzar, y los dos de nuestros actividades, para el pide de recibir un gol, independientemente del éxito, del extraordinario Max Ouson. Cortó Alexander Karzaqević, esta circulación de Björk Gilson sobre Torson. Juega Gilson, Wieslander, Gilson, inicia la jugación individual, la penetración individual, falta de Tshedkin, indican los colegiados yugoslavos, yugoslavos, complicados, complicados, en la calle por el centro, está resultando, demasiado contundente, desde el punto de vista, me acabo de jugar, quería decir, ante la contundencia, del centro de la defensa, y tendrían que pensar, en otras estrategias, en la búsqueda de subiciones, por los extremos, donde precisamente hay así, el jugador número 10, el jugador Torson, y están teniendo un buen campeonato. Juega Tiemicef, balón sobre Atavin, de nuevo Tiemicef, Tushkin, lanzamiento de Tushkin, de tuvo Max Ouson, el lanzamiento de Alexander Tushkin, juega Wieslander, recupera por lo tanto, Suez y el poder de balón, error de Stefan Olsson, en el intento de combinación, con Lindgren, siempre Carzaquiere, en los partidos claves, con un cierto contraataque, con Jimensef, aportando su experiencia, y su claridad ideal. Decía anteriormente, que con toda seguridad, ya ha sido el último mundial, y querría naturalmente, festejarlo, recuperándolo, el título que se les escapó, en aquel desgraciado mundial, de 1986. Juega Tushkin, falta, despercarle, al que se le muestra, de tarjeta amarilla, Fer Carlem, que paradójicamente, abandona al Atlético de Madrid, por bajo rendimiento, y que aquí, se ha firmado, en la selección, en este puesto de pivot, que es el que, al que se le encomienda, por parte del entrador sueco. ha hecho un buen mundial, Fer Carlem, para Olsson, el lanzamiento, del jugador soviético, y gol de Fer Carlem, ahí lo tiene, el número 6 sueco, consiguió batir a la bronca, y reduce diferencias, y este urs, cuatro suecias, con aportaciones decisivas, seguida de Matt Olsson, unas captaciones, tanto más agresivas, en la proximidad, de su ciudad, como, solidarios, los propios jugadores, suecos con su portero, al que trabajan más fuera, sino, los lanzadores, soviéticos, pueden utilizar, a continuidad, han colocado, tres cérdidas de valor, consecutivas, de la unión soviética, atención, dos minutos, y este recorte de diferencias, que de alguna manera, obtiene, la atención, de una final, que llevaba a caminos, de, de, de convertirse, en una parte de otros, que no es diferente, o es clara, para todos los dos, el equipo. Ahí tienen, Estefan Olsson, ya juega, en superioridad numérica, el equipo sueco, con Olsson, Thorsson, Bislander, en combinación, con Lindgren, Bislander, Olsson, de nuevo Bislander, Lindgren, Acerca, a ver cómo puede ser, sufrir la perdida, ahí está Karsakiewicz, en contraataque, el equipo soviético, en inferioridad, está bien, de nuevo, Alexander Karsakiewicz, falta, falta en ataque, se le ha pitado, Alexander Karsakiewicz, contraataque de Suecia, ahí está, Olsson, 6 metros, gol, de Olsson, marcó, Estefan Olsson, reduciendo todavía más las diferencias, 7-5, para la Unión Soviética, cuando llevamos 17 minutos y medio de partido, juega la Unión Soviética, todavía en inferioridad, tras la extinción de su cañonero, Aleksandr Tuskyn, Tiumensef, Acavin, de nuevo Tiumensef, pase picada, Néstor, gol de Néstor, extraordinario, al espacio libre, de calidad, en un juego de inferioridad numérica, en situación prácticamente, dos atacangas, entre 13 defensores, el valor del espacio libre, posible, y el que venía a generar la convivisión, el movimiento de Néstor, en coordinación con el jugador, Tiumensef, que realizó el marco de Chicago. Juega Wieslander, Estefan Olsson, de nuevo Wieslander en acción. Ligre, Carlen a la madera, el lanzamiento de Per Carlen, recupera Carlen de nuevo, paró la bro, el lanzamiento segundo de Carlen. Ha insistido mucho en los lanzamientos, abajo, estaba el portero ahí. Este es el, aparte de los reflejos, el conocimiento que dan las planillas, el estudio, las estadísticas, el seguimiento. Olsson. Este es un regalo, de Atavin, que no está muy brillante, en el partido del día de este momento. Un gol de tres lanzamientos, para Biotecnopatavin, ahí está, Olsson, de 10 metros, y exclusión de Alexander Karzakevich. Cuando habían recuperado los soviéticos, la totalidad numérica, se produce la exclusión, del exterior, Alexander Karzakevich, toda una leyenda del balomano soviético, y va a tener la oportunidad, Björk Jilsen, desde la distancia de los 7 metros. Gol de Jilsen, Lo ha decidido el sueco, batir al abro. Disparable, modificando totalmente, la estrategia, tanto de ejecución, como de localización, del lanzamiento. En este caso, alto, ángulo alto, arriba. La ropa está muy bajada, no, sin duda la motería, Jilsen, la equipa, en sus dos, en los 7 metros, en el 5 metros, que está, trabajando un poco, en su identidad, en espectacularidad, en el, en el, en el partido, en el comienzo del partido, y la hostil, en su ejecutiva, en este caso, de otra manera, el desarrollo de este juego, un poco de ataque, Olson de nuevo, bonita la acción del guardameta Sueco a disparo de Piumense Juega Suecia, balón a derecha Arturo Gol de Tonto, ahí está, excelente, finalizando por la zona contraria a la iniciación del contratante Pierre Tormo, un lateral derecho transformado a extremo Fue uno de los jugadores que han destatado después de la subida de los 66 a mando de la TAC Y ahí el entrenador Johan Cohn, el equipo de Roger Tampo, el gran creador de este equipo Sueco, por su trabajo continuado hasta después de los Juegos de Seúl Lo ha incorporado a la posición de extremo con bastante rendimiento Falta que indican los colegiados yugoslavos Ahí lo tienen indicando el punto donde se tiene que poner el balón en movimiento Tuskin, sobre Atavin Todavía el equipo soviético de inferioridad numérica tras la exclusión de Karzakevich Golpe franco favorable a la URSS Atavin, Tiumensev Ante él en el exterior, Stolson Nesterov, Olson, 7 metros Indica el señor Jeklis, 7 metros por defender dentro del área un jugador sueco Ahí tienen a Gopin El número 8 del conjunto soviético, Valery Gopin Que va a salir a Kansas, sustituir a Karzakevich y ha recuperado el hombre excluido Es Tuskin Gol de Tuskin Tuskin muy seguro hoy Atavin un tanto desequilibrado en su juego más fogoso Los accionadores deciden que lo no se recuperan a Gopin Pero este campeonato en mejor posición Aunque haya preferido la experiencia de Karzakevich en el inicio del partido Y este final del primer tiempo Hay que verlo con cuidado Porque la mejor posición está tomando bien La importancia de la selección del grupo Juega Bieslander En acción ahora en la posición de Central Anderson Ahí lo tienen con el número 14 Estefan Olson Falta de Néstor De Juri Néstor Jugador número 14 El nuevo Central Este titular de Islander Un tanto canchado Es un jugador Es una característica Es diferente total A la Central de Islander Este jugador con la mayor movilidad Con la vista de este pasador Creador de juego Y con una capacidad de lanzamiento En penetración Es fundamentalmente No es un jugador de Nato Pero ya una estética distinta Al equipo sueco Juega Olson Gol de Olson Batió a la brofa Estefan Olson Y pone el tanteador En un apretado 9-8 Para la Unión Soviética Ahí viene la repetición Del lanzamiento de Estefan Olson Se encogió a distancia Amagó el pase A tal vez que insisto No está concentrado En este momento Tuzkin Ahí lo tienen Con el número 2 Un gigante De 2-0-3 De altura Sin duda El respeto Total A la valoración De cada minuto En cuanto a la posición Hace los cambios De ataque De 60 La Unión Soviética No tiene El lateral Izquierdo Y sin va a quedar Todo Estefanilo Es izquierdo Ahí está Carlem Gol de Carlem Consigue Suecia Empatar el partido Con este tanto De Fer Carlem Empate a 9 Después de que Llevara un 8-5 Poblable La Unión Soviética Empate a 9 Un bonito movimiento De Fer Carlem Tirando por su lado Débil Proteciendo el balón Aguantando el momento De lanzamiento Para observar La respuesta Del portero Lavrov Está mal No están acertados Los lanzadores Del equipo soviético Ahora fallado Alessander Tuzkin Juega Estefan Olsson Palón para Lindgren Corta el equipo soviético Contraataque claro De la URSA Ahí es error En el pase A punto de recuperar Suecia Falta de pie De Estefan Olsson Que evitó así El contraataque De la Unión Soviética Están nerviosos Pobres Raúl Además es lógico Claro Han perdido Una diferencia Clara El equipo está Repito su ritmo El equipo soviético El equipo soviético El equipo soviético Ha acercado La competencia Al tercero Tiene que ser Realmente Al tercero Falta de atarde Estefan Olsson Un poco más Mejorado En la actividad Efectiva Que en ediciones Anteriores Y después Y aquí Móvis Por el ángulo largo Y en penetración Por el extremo Culminando Un contraataque Rapidísimo De la Unión Soviética Ha puesto de nuevo A la URSA Por delante En el tampeador 10-9 Estos son los balones De héro Esto es propio De una final A pesar de que Los huecos Juegan muy frío Dos de estos balones Después del esfuerzo Que les ha costado De volar Espera que el balón Han tenido la cérdida Es tres segundos El problema Que tiene El cortar demasiado Fuego con carne En la línea De cien Entre jugadores De esta altura Da lugar A opciones De cérdida de balón Que intercambiación A balón Forma La cérdida De la cérdida De los jugadores De la Unión Soviética El jugador Ola Lindgren Por la zona derecha Y explotando Su punto fuerte En un lanzamiento Que ha expresado Totalmente a la broca Ahí está la repetición Del lanzamiento De Ola Lindgren Empate a 10 Está plantando Perfectamente Cara al equipo sueco Al poderío soviético Cuyos jugadores Están notando La presión De una gran final Del campeonato Del mundo Sí No hay ritmo Ellos juegan Con dos pases Y combinación Y hoy No se encuentran seguros Juega Tutskin Gol de Tutskin Extraordinario El lanzador Soviético Batió Batió a Max Thompson ¿Qué barbaridad? Donde se ha ido Desequilibrado Prácticamente Sin opción De poder Precitar El lanzamiento Pero Se entrega Totalmente En la confianza Además Juega Ola Lindgren Sobre Magnus Andersson Lindgren Olson Lindgren Andersson Falta de Sarovaro Que salió el apoyo Del hombre avanzado Que perseguía La penetración De Andersson Este es el técnico Sueco Johansson Juega Olson Lindgren Sobre Andersson Olson Lindgren Ha jugado bien Suecia Pero no pudo culminar Per Carlen Desde 6 metros Tiene tendencia Per Carlen En la línea De 6 metros A los lanzamientos Picados De arriba Abajo Y El balón De hoy es nuevo Es un pequeño detalle Vuelta mucho Cuando el lanzamiento Este es el financiero Suporte Es ocurre Como lo acaba De pasar En un lanzamiento Anterior Y en otra ocasión Con anterioridad Que va la pelota Fuera Después del bote Juega Tuzkin Bravo Bonita la combinación Soviética Culminada por Gopin Hoy Tuzkin Tuzkin funciona No ha funcionado Xavi Funciona Tuzkin En el partido En el último partido El día de Yugoslavia Que se fue Justo y estuvo Realmente Escribido Por la Escribida De la experiencia De los lados Es un truco De los lados Y fue a tal Que se le dio fuerza La calidad Y hoy parece que se está Siguiendo al revés En este primer tiempo Juega Suecia Balón para Wieslander Que ha vuelto a la cancha Stefan Olsson Cambio a Thorson Perdió la posición El extremo sueco Pierre Thorson Y balón Para la Unión Soviética Que vence 12 tantos a 10 Ha recuperado la ventaja En el marcador Después de los dos empases A 9 Dos goles de diferencia Para el campeón olímpico Juega Tuzkin Que bonito el pase Sobre la posición De Pibos De Gopin Apiatizado En la línea continua De los 6 metros Balón para Suecia Olsson Cortó La Unión Soviética Está pitado falta Por parte de los colegiados Yugoslavos En esta presión Sobre Stefan Olsson El número 13 sueco Ejemplo de la mesa De las riquezas Del juego de los hermanos Hablábamos antes Del potencial Del lanzamiento De la fuerza De Atav Y éramos Teniendo Campeón de Las riquezas De la duración De la formación Del sentado De los rojos Para los extremos Paró la voz Por el lanzamiento De Bichlander Cuando estamos A un minuto De la conclusión De la primera parte Hemos entrado Ya en el último minuto Del primer tiempo Vence la Unión Soviética Por 12 tantos A 10 Juega Ahora con tranquilidad En esas circulaciones Cortas de balón El equipo soviético Esperando que se realice El cambio Ya está Tuskin En pista Se sentó Sabin Yakimovic Lanzó Directamente Fuera El lateral Diestro Del conjunto Soviético En los lanzamientos A distancias Donde hoy Está pegando De errores El conjunto Soviético Los cinco tantos De Tuskin Sobre todo La posición De lateral Y si se ve Como jugando El último minuto A ver su lanzamiento En cuatro segundos De posición No valoran El solo 7 metros Provocó perfectamente La falta Estefan Olson Se encara Estefan Olson Con Yateslava Xavi Los árbitros Se ponen Paz Y a pesar Del reloj Estar a cero El lanzamiento Se tiene que hacer Efectivo Aprovechó muy bien En el tiempo Que faltaba El equipo Sueco E intentará La transformación Bjorgirsen El lanzamiento Importante Para reducir Diferencias Gol de Girssen Extraordinario El lanzador De los siete metros Bjorgirsen Reduce diferencias En el canteador Hemos llegado A la conclusión De la primera parte Y tiene el lanzamiento Repetido Desde los siete metros Batiendo a la bro Hemos llegado Digo Al final De la primera parte Con La ventaja De la Unión Soviética Mínima ventaja Y lo tienen ustedes Por 12 a 11 URSS 12 Suecia 11 Importantísimo El rendimiento Del conjunto sueco Que está plantando cara Al campeón olímpico Estamos por lo tanto En el descanso Volveremos en la segunda parte Continúa Estadio 2 Las partes Adicionales Que como de todo el mundo Todo se conoce No pierden Partida fiscal Desde hace muchísimo tiempo Y el descanso Que hemos comentado Es importante Ver las formas de vivienda Los compensaciones Por parte de Atari Sostenible La duda Se centra En el hecho De si El juego De los hijos Puede aguantar La intensidad efectiva De los hijos De la primera parte La protección A OUSO Es una vital Para Que viene contando Con su maravilloso Residimiento De su espacio Que acabamos de ver De posibilidades De sentida Frente a la Esa actividad De su tiempo Y esa actividad De alguna forma Deberá mantenerse En este momento El programa Siento Siento Para el equipo Seguido Que ya lo tiene Ayer goles Y jugar Del sol Bien Hay que esperar Que este Siento En el cual La página Soviética De alguna forma Tener esa multiplicidad De opciones Táticas De medios habituales Juega Suecia Después de ese tanto De la Unión Soviética Juega Suecia Cortó El conjunto Soviético Aleksandr Karczakiewicz Balón para Sabin Schumense Charovaros Tuzkin Tuzkin Charovaros De nuevo Alexander Tuzkin Tienes Tufa Tavín Y para Olson El lanzamiento Tavín recoge Néstor Afuera Siete metros Indica El señor Jiglis Por la peón defensiva De Percarne Ejemplo De lo que venimos comentando Tavín En su inseguridad Tenía un lanzamiento Relativamente cómodo Y el rebote De alguna manera Facilitado A este Siete metros De Tuzkin Imparable En el día de hoy Absolutamente El hombre que está Manteniendo Las diferencias Y tirantes De todos sus compañeros En esta Tizina La final Por cierto De la campeona De la mundial No participó En Tuzkin Donde El equipo De la Unión Soviética Prácticamente Campeón A todos los ciudadanos Golazo de Stefan Olsson Que ha sorprendido A Valery Lavrov Andrei Lavrov El guardameta Soviético Ahí está la repetición De lanzamiento De suspensión De Stefan Olsson Que Reduce diferencias En el santiador 14 para la Unión Soviética 12 para Suecia Ahí juega la URSS Con Tuzkin A Tavín Intentará buscar la posición Ahí está Tuzkin A Tavín Está defendiendo bien El conjunto sueco A Tavín Jumensé Entonces Como tienen bastantes problemas Blocaje en defensa De Ole Lindgren Al lanzamiento De Alexander Tuzkin Ha mejorado Stefan Olsson Tanto en el juego de ataque Que era una de Mis mejores visibles Tema de actividad Efectiva Desde que está Jugando En la liga alemana Hay una serie De valores Así Y acá En este poder No está Psicológicamente Maduro Para estas tareas Para el que me está Demostrando Y comentaba Que Stefan Olsson Un gran Recibido En este mundial Está haciendo igualmente La carrera De S3 Para la cual El ejercicio Ahí está Tavín Contín En este desdobla Tavín Y pasó Tuzkin Sobre Tavín Pero tiene su día negro Bratislav Tavín Ojalá A Hayes Un balón Que Era muy favorable Para el extremo sueco Lanzamiento De Tuzkin Blocado Por la defensa Sueca Ahí está De nuevo Hayes Gol Gol El extremo El delato Estrela El extremo Del Tuzkin Por su cruz Al Tuzkin Por su cruz Había fallado Claramente La anterior Y Este remete De haber Estudiado De todo De su Tuzkin Para Estrela Su Lanzamiento Rápido El extremo De su De alguna manera Para continuar La témica normal Del juego Tuzkin En el que Los extremos Muestran Una gran eficacia En los contratantes De primera oleada En ese sentido Es una condición Más tradicional Que El éxito De la Unión Soviética A Tavín Balón para Tiumensev Tuzkin Tiumensev Cortó en principio Estefan Uso en falta Balón a los nueve metros Para la Unión Soviética Vivimos el Minuto 4.50 De la segunda parte 14 Unión Soviética 13 Suecia A Tavín Balón para Tuzkin De nuevo A Tavín Aleksandr Karsakievis Falta del exterior Fiel Horson Es curioso Que el equipo de la Unión Soviética Están dos veces a bordes Están dos pasivos Por incapacidad de superar la defensa Y por no encontrar Y por no encontrar Y de ese siguiente en ataque Falta de ataque Ahora de A Tavín Un jugador Absolutamente Desintimilibrado Para la posición De su equipo Ahí juega Ahí juega Lindgren Con Brevislander y Olsson Gol de Zepra Nauska Pese a la presión De Aleksandr Karsakievich Ella mató de nuevo El partido Suecia Tiene un altísimo Nivel de concentración Como corresponde Naturalmente A una final De un equipo Que Que Poco a poco La presión Está con ellos Realmente El equipo Es La instalación Está cambiada Pero De alguna manera Se está viendo Un clima De concentración De intensidad De los grupos Superior Al equipo De la Unión Seriótica Muy especialmente Con este Desintimilio Que está dando El juego De la etapa Y voy a dar Una última reflexión Y es que tengo La intención De que El juego El juego Creadivo Está Bajando muchísimo Se da la intención Que empieza a ficar Un poco de cansancio Ya que Los términos De la Unión Seriótica En algún momento Acá la entrada Es vinilista Y él está Otra vez Esa Así que Conseguimos Unión Similar A la Exterior Ahí tienen Al técnico Anatoli Yastuschenko Seleccionador De la Unión Soviética Bastante enfadado Preocupado Por la situación Del partido Empate A 14 En el minuto 7 Prácticamente De la segunda De la segunda parte Bislander Está entregándose Suecia Está luchando Para intentar Dar la gran Sorpresa Que sería Derrotar A la Unión Soviética La actual Campeón Del Olímpico En la final Del campeonato Del mundo Está parado El juego Ya que Se estaba colocando La zapatilla Néstor Juega Lindgren Estefan Olson Presionado Por Yuri Néstor Balón A los Nueve metros Para Suecia Muy concentrados Los dos equipos En evitar Sanciones disciplinarias Utilizando mucho El tronco Almarcaje En proximidad Están muy sensibilizados En este sector Como se ver De la importancia Que tiene ahí Se ha visto Un ejemplo Clarísimo De las flotaciones De la Fergallura Y el sexto ataque Olson De posible En este ritmo Olson De las últimas Intervenciones Esto puede ser Extraordinario Para Suecia Vaya Te pone Suecia Por delante Del canteador Todo el pabellón En pie Para aplaudir Este momento Importante Del partido Con el gol De Ayas Que coloca Suecia Por delante Del canteador Quinten 14 Explotando Este trataje Por aquella intervención Extraordinaria De Olson Hasta el error Desarogaron El cambio Prácticamente Tancado Tancado De Akimori Y Soratari Incluso Como elemento Generador Incluso De la construcción De fuego Hay un ejemplo Fuerísimo De la existencia De la existencia De la existencia El protagonista De este último Tanto Del conjunto Sueco Ahí está Por la zona Exterior Reclamamos Juego Por la zona Exterior Y aquí Están teniendo Los goles Las dos Acción Están teniendo De la penetración De la penetración De la penetración De Klang Y la tensión Están perdiendo El vuelco El ataque Es increíble De la noche De la noche jugador que está en un momento prácticamente a borde de la retirada ha jugado el contrato de acción y ahí, fijando en un gozo de variante y penetrando por el escándalo sería observable cuando todos los jugadores que esperaban uno de estos espacios o hospitales o a cualquier otro jugador juega Ola Lindgren sobre Per Carmen que sale al exterior en el apoyo de su lateral ahí está Ola Lindgren ¡Gol de Lindgren! ¡Perfecto! ¡Qué duelo ha hecho! ¡Qué duelo ha hecho! Ha estado abajo en un movimiento de rotación en el primer paso y a partir de ahí ha cogido la distancia en un momento de llegar a un espacio mínimo y dar a la aproximación del trabajo del estero de la defensa ahí está Tuskin con Ilyaki Móvil de nuevo Alexander Tuskin ¡Qué bien presiona al equipo sueco! ¡Qué fenomenal defensa la que está realizando Suecia! Y un ser Suskin presionó a Carlen blocaje de Lindgren balón para la Ursa en los 9 metros ya que se señalizaba falta de Per Carlen en la presión anterior al propio Alexander Tuskin Suskin Y un ser de nuevo Suskin sobre Néstor no ha podido no ha podido Néstor ha quedado ya invalidado se acciona con anterioridad no ha podido Néstor revolverse está muy bien marcado Yuri Néstor pero está brillando como otros días el bloque central defensivo está haciendo un trabajo importante ahí está Yaki Móvil con Néstor fuera 7 metros indica el señor Jeklis por la acción defensiva de Ola Lindgren correcta decisión correcta decisión había un movimiento de cruce para acercar el bloque central de Ola Lindgren la acción defensiva tenía nada por la peligrosidad del Chile de Ola Lindgren y se ve este vez desmarcado ahí está Tuskin gol de Tuskin es el octavo tanto de Alexander Tuskin tres de ellos desde la distancia de 7 metros pero octavo tanto de 18 lanzamientos y porcentaje no está siendo muy alto en este mundial pero dada la calidad de su brazo los seleccionadores le permiten todo y sigan que de las partes también se hicieran un nuevo enfado de Atavin y Stefan Olsson ya se miraron las caras en la primera parte con un ritmo de pocos amigos a la misma altura se las miran porque los ves están en el 1.99 en el 1.99 ahí juega Wieslander balón para Olsson Wieslander gol de Wieslander está teniendo errores del equipo soviético en defensa está moventando muy bien los huecos en los jugadores por la zona exterior ha sido una maravillosa interpretación clásica de los jugadores huecos variando las coordinaciones la traducción de Valet la situación que tuvieron en el juego W2 para facilitar situaciones en el exterior ahí está tarde en el tratamiento 7 metros y 2 minutos creo 7 metros y 2 minutos efectivamente exclusión de Yakimovic de Mijael Yakimovic ahí lo tienen se sienta en el banquillo el número 11 soviético y va a tener la oportunidad su espia de marcharse de 12 en el marcador el eterno capitán dice a tomar la responsabilidad Ladrón quiere quitarse el penal que le estima que cambia que el gusto el asiento está tremendo y aquí la pregunta que inmediatamente se cruza desde que el segundo es habrá que ver ahora el poderío estrobético con este resultado desfavorable precisamente en una final en la parte final en el recorrido final de la segunda parte en el segundo tiempo vamos a ver lo que sucede en los próximos minutos ahí está Gilson en los 7 metros ante Custo gol de Björn Gilson 4 de 5 desde la distancia de los 7 metros para Björn Gilson ahí está la repetición del asamiento ante Igor Custo el guardameta que ha sustituido a Valery Lavrov consiguió la ventaja Suecia Suecia 19 Unión Soviética 17 inseguridad numérica además Gatti de tercera y habrá percibir una serie de situaciones anómalas que están fumando que barbaridad si no fuera por este jugador y sigas una serie de problemas que están acumulando para resolver el barquillo tanto en el medio como Anacholi porque el ritmo ya no le va a tener el todo el perdido y únicamente el contexto colectivo las generalidades el cicacho el contexto colectivo de la generalidad del cicacho y la portación de cúlcim nos va a hacer la el cúlcim para poder ganar una final que le tiene bastante hasta el ciclo grislander directamente fuera lanzamiento del central del conjunto soviético se mantiene el 19 y 18 para suecia cuando juega aleksandr tuchin suecia tiene un tanto por ciento de 54 19 goles de 35 lanzamientos por un 52 9 de la ur 18 goles de 34 lanzamientos y mencer balón para gopin agotando el tiempo la inferioridad numérica para intentar forzar del que france evidentemente este equipo de la ur no es el equipo al cual estamos al que es la atención la responsabilidad en este efecto y curiosamente el el alfader es el que está manteniendo el tomo equilibrado vuelve ya a tal para haber recuperado el sexto jugador hay que darse cuenta que está aguantando muy bien su tierra sin ninguna exclusión a lo largo de todo el partido el latino ya lo comentamos antes que los vecinos de evitar la sección paro paro para esplendido guardameta del teca se ha cerrado muy bien la defensa se debe salir y agar cerrar el militar y se debe cancelar el octavo El equipo soviético en contraataque, Timense. Ha quedado invalidada esa acción del equipo soviético. 9 metros, golpe franco favorable a la Unión Soviética. 19 para Suecia, 18 para la URSS. Y estamos en el minuto, vamos a llegar ya al minuto 16 de este partido. Hemos superado el ecuador de la segunda parte, por lo que la Unión Soviética se encuentra en un momento importante. Desventaja en el tanteador y 14 minutos ya para solucionar el partido. Vamos a ver cómo reaccionan estos jugadores, los campeones olímpicos, ante esta circunstancia. Extraña para ellos porque normalmente siempre mandan y claro en el marcador. Es cierto que cuando un equipo está habituado a ganar, cuando se encuentre con un marcador desfavorable, el cerebro les deja de funcionar, solamente el brazo. Al poste. En el caso de Twisky se mantiene, menos mal ha sido el poste. Y el tron muy seguido, está viendo los ángulos brazos como está habitual en él. Fuega, Timenses. Fuega, Timenses. Gol de Wieslander. Perfecto, central del conjunto sueco. 20-18. El bloqueo de Carlen, fenomenal. El cambio de ritmo de Wieslander. Y la rectificación con el movimiento del tronco. Para superar los brazos y el tronco del gigante genético. Rectificando la... Repito, el movimiento de brazos para ocupar el espacio libre en el momento del lanzamiento. Excelente. Fuega, Timenses. Balón para Néstor. Arriba. Se le ha ido el balón a Néstor. Demasiado alto. Oportunidad para la Unión Soviética. Perdón para Suecia. Fuega, Wieslander. Nunca va a tener Suecia una final mejor que esta. Dos goles de ventaja a falta de 13 minutos. Realmente mantiene totalmente su equipo titular. Una vez el espacio realizado en la primera parte, el jugador que este tendrá una misión concreta de dar algún recurso a cualquiera de los sitios titulares, que no tienen eso. Y tanto el blanco como el alambre, como el alambre, está manteniendo un equilibrio en el juego, acelerándolo en algunos momentos, en la ley que está de los que nosotros como era, bien apoyado en el fuego de carne, y con esta estrategia de inscripción, ha sido una variación preciosa en la pantalla de los dos, en la cual normalmente Carles va a desplazarlo, aprovechando este punto fuerte, y Blasen ha apoyado el saque para desde los seis metros destrechar a un punto que ha visto ser campeado por la voz, y se puede terminar de ataque, y se va a intentar que se quede naturalmente de ganar al final. Gol de Sir Carlem, perfecto, Suecia ha conseguido aprovechar ese balón que servía tontamente el conjunto soviético, y Sir Carlem está a punto de sentenciar, porque está cerca Suecia de derrotar a los campeones olímpicos en la gran final del campeonato del mundo, 22-18, es una recta importante, aunque por supuesto todavía no definitiva, estamos en el minuto 19 a 11 del final, juega Sabin, balón para Tuchin, gol, el detiúmensef desde seis metros. Derivando a la posición de Puyote, para colaborar en el marcaje a Desteros, que estaba muy coordinado por la seguridad definitiva, y a empezar los espacios libres, ante la necesidad de las salidas azul, que ha sido el día oseguido, el pase final, la asistencia final a Tuchin, el partido realmente ha caminado por unos causos inesperados, y los minutos que queda van a ser de una absoluta, absoluta excesiva. Juega Wieslander para Suecia, Sir Carlem, Wieslander, sobre Stefan Olsson, juega Ola Lindgren, una lesión táctica la que está dando Suecia, doble pívot con el desbordamiento de Wieslander, fusión defensiva del conjunto soviético, balón a los nueve metros para Suecia. Ahí tienen a Stefan Olsson, el laterado surdo del conjunto sueco. Juega Ayas, se desdobla sin circulación al doble pívot, ahí está Olsson, intentó combinación con Per Carlem, falta de Szefkin. Luis Mancela Turcista, tres jugadores que juegan en la Liga Española, y un jugador que juega en la Liga Alemania, del equipo de Suecia. Wieslander, gol de Wieslander, le está entrando todo a este hombre, seis goles de nueve lanzamientos a lo largo del partido para Wieslander, ahí tienen la repetición del lanzamiento de suspensión ante la presión de dos contrarios, uno de ellos la torre Szefkin, pero continuó el 23-19. La rectificación del brazo, un potente táctico del lanzamiento, y un consensito maravilloso, maravilloso, el saber variar delante del pie sensor, el movimiento final del brazo, la lanzamiento está en el libre, es la matriz clave, que diferencia a un lanzador potente, de un lanzador, y una potencia rápida de habilidad. Es un táctico individual del lanzamiento. Svensson ha sustituido a Matt Olsson, en la portería sueca, ahí tiene la de Sándar Tuskin, preparado para el lanzamiento, Tuskin, para uno, Svensson. con el mejor portero del partido Schindler, y Dalitia, y a conectar posiblemente el talento de mayor futuro en esta posición del balonmano mundial. Y discusión, junto con nuestro David Garrucet, en Dalitia, posiblemente, fueron los dos porteros más desforrados. Juega Suecia, 23-19 para el equipo sueco, atención porque estamos ya a nueve minutos del final del partido. Juega Stefan Olsson, cortó el equipo soviético, Tiumensef, se apoya en Lavrov, balón largo para Tavín, llega a la zona de golpe franco, se revolvió bien ahí, Sarovaro, consiguiendo muchas diferencias. La actividad defensiva tiene que multiplicarse, porque el equipo de la U en este momento no tiene que ver si se siente en el ataque posicional, y únicamente la intensidad resistida, y la posibilidad de que se siente este ataque, tiene el equipo de la U en este momento no tiene que ver si se siente en el ataque posicional, Juega el equipo sueco Lindgren sobre Stefan Olsson, falta el ataque de Stefan Olsson, se queda atendido en el suelo, ahí lo tienen ustedes, se está sangrando de la rodilla izquierda, ha recibido un fuerte golpe de Stefan Olsson en esta acción de intentar la penetración, aunque a pesar de sangrar en la rodilla izquierda, él no se está doliendo de ello, se está doliendo del estómago. Ahí se ve bien claro, el espacio estaba cerrado por los dos defensores, y realmente ha hecho una entrada de las que consideramos que trabajamos en el caminato, sobre si no se encuentra ahí la envergadura y la dirección de los jugadores perióticos. Yo creo que, a través de este momento, le he visto a mi nivel, yo creo que el pésimo progreso tendría que haber jugado más como es mi universo, desde el punto de vista de darle otro profesor al equipo de sus jugadores. 8 minutos faltan para la conclusión, bueno, juega Timensef, falta el ataque de Timensef, oportunidad para Suecia, ahí está Pierre Forsson, bonito el tanto de Forsson, lanzamiento de rosca de Pierre Forsson, que consigue aumentar las diferencias en el marcador. Relazo, relazo, protección de bien el balón, tirando la muñeca al balón, listado al suelo, está muy desesperado, se da la impresión de que se encuentra muy entregado y naturalmente sin inspiración. 24-20 para Suecia. Fíjense en lo que comentamos, situación final con Yakimori en el centro, para lanzar Yakimori a Xavi Tutsi, esto es una alineación sorprendente, yo creo que no ha jugado nunca, sino que estaba sin idea, porque estaba muy cortado, y bien con este, no ha dado cuenta el nivel, hoy han sido desesperado, prácticamente ya la final perdida, muchas lecciones, solamente de los lanzamientos a distancia, olvidándose de la calidad, esto es un tema de reconocer que su juego es tan poco entregado. Olson, lanzamiento al poste de Stefan Olson, un dato importante y a tener en cuenta, en el rendimiento bajo que está realizando hoy Atavin en funciones ofensivas, lleva un gol de cuatro lanzamientos a lo largo de todo el partido, en esta segunda parte tan solo ha realizado un lanzamiento desde el exterior, que ha sido parado por Matt Olson, que ha sido parado por Matt Olson, pero Atavin, esta Sepkin, además ya no está Néstero en funciones ofensivas, ha perdido la brújula la Unión Soviética, Karlen, pasa en ataque de Per Karlen, clarísima, juega la Unión Soviética con rapidez, ahora en el contraataque, Yakimovich, gol de Yakimovich, que también sabe lanzar con técnica. A la incestrada, este último minuto no tiene otra opción, lo hemos comentado anteriormente, recortar el ritmo defensivo y explotar el contraataque, más que lanzamiento con técnica, ha sido enviado por el atento de la futura jugada, el suelto que ha puesto que el balón hiciera por el aire, y que estamos liderando a Olson. Estamos a seis minutos de la conclusión, juega a Suecia, Stefan Olson, balón para Wieslander, en combinación con Sorson, pero ya la pareja arbitral yugoslava ha decretado falta, golpe franco favorable a Suecia. Los suecos ahora tienen que hacer un juego largo, naturalmente, experto maduro, no caer en el sujetativo, pero asegurarte a la posición de balón. Juega. Combinativo valiente, pero muy arriesgado, porque lanzar ayer por el centro, digo valiente, porque han hecho un lanzamiento muy rápido, pero lanzar ayer por el centro, contra esta defensa, estratégicamente sin correcto. Olson, lanzamiento de Olson para la brosa al principio, y balón para Suecia, ya que Gopin se ha excedido en el toque del balón, había pisado la línea continua de los seis metros, balón por lo tanto para Suecia, que vence a la Unión Soviética 24-21, ahora cinco minutos del final. Falta en ataque de Wieslander, juega la Unión Soviética con rapidez, tan solo tres goles de diferencia para Suecia, y está Tavin para Olson. No tiene su día Tavin, cortó la brosa muy atento, pero los colegiados ya habían detenido todavía el juego, porque ahí tiene un sensación, Jeklitz junto con Matt Olson, guardameta sueco, y este es Stefan Olson, juega Suecia con Ayas, Gislander, Lindgren, Olson, Suecia a punto de efectuar la gran sorpresa. Gislander, Stefan Olson, Ayas, nuevo Olson, lanzamiento, parado por la brosa, traslada el contraataque de la Unión Soviética, Valerio Gopin en acción, para Matt Olson, extraordinario. Qué bien ha jugado Gislander, qué bien, cómo ha sabido dificultar el ángulo del tiro de Gopin, cómo ha sabido evitar la extensión, cómo ha estado centrado, en esta situación tan extraordinario Gislander, y naturalmente la colaboración de este gran portero, que es Matt Olson. Juega la Unión Soviética, y aquí Movisekkin, Olson, siete metros, para el conjunto soviético, por defender, ola Lindgren, dentro del área. Lo para todo, Olson está espléndido, Matt Olson, guardameta del PECA de Santander. Sí, otra vez es dentro. Ahí tienen el reloj, en la parte superior izquierda de las imágenes. Minuto 26 y medio, de la segunda parte, estamos a tres minutos y medio de la conclusión, 24-21. La Unión Soviética que puede reducir diferencias, Spencer de nuevo en la portería. Gislander, como siempre en los siete metros, gol tremendo, latinazo de Alexander Gislander. Décimo tanto de Alexander Gislander. Ahí está repetida la acción, 24 para Suecia, 22 para la Unión Soviética. Seguirte el empate por parte de la Unión Soviética y finalizarse el partido. Se disputaría una prórroga de dos tiempos de cinco minutos cada uno. Juega Suecia, balón para Gislander. En acción de pases objetivos, en la posición de Per Carlen, que se queda tendido en el suelo. Ahí tienen a Per Carlen. Y ahora es difícil, que los árbitros hacen una dinámica de canciones disciplinarias, dado el final del partido, en la cual no se encuentran. Han visto una dirección de partidos en la cual no han estado existidamente terminados. Uno de los problemas que tiene la armada a nivel arbitral son los distintos magistrados. Y los criterios absolutamente tan dispersos entre unos árbitros y otros, en este caso, árbitros de los lados, en este día, comentamos el rigor de los árbitros sucesos. Y con su cuenta en este partido, y ante todo el gran fichado, la defensa de la unión fichada va a ser mejor totalmente al límite. Porque de no ser así, no hay que recuperar este galón, difícil y difícil, eso se lo ha puesto, así como se lo han perdido, todos los beneficios, los beneficios, los beneficios, los beneficios, los campeones que están ahí, que se retiran aquella medalla de oro que comentabas antes del año 68. La acción a Suecia. Una Suecia que fue quinta en los Juegos Olímpicos de Seúl. Está valiente, está caliente. Y que en Suiza, en el último Mundial absoluto, se clasificó en sexta posición. Un gran salto de Suecia en el poder del balomano internacional, con un bloque que llevan durante muchos años, y que es el premio, un trabajo realizado en Suecia, con este grupo humano que le pudo llevar al título del mundo ante el gran favorito, la Unión Soviética. A principios del Mundial, es impensable que se le pudiera escapar a la Unión Soviética a este campeonato del mundo, después de los Juegos Olímpicos de Seúl, y después de la demostración de un juego galáctico, casi podríamos decir, que realizó en la Supercopa de Naciones de Dortmund. Pero así es que un torneo del campeonato del mundo, en unos torneos estadounidenses, está la mente de todo. Gol de Ole Lindgren. Este gol es el título. 21-25 para Suecia. Siguiente la acción, sección alternativa, caída, caída por el lado derecha, para el desmarco, un extraordinario, un extraordinario gol. Hola Lindgren, y se le va a la parte de los Juegos Olímpicos, cuando el suceso, y se suele ir a la parte de los Juegos Olímpicos, en el título de Juegos Olímpicos, en el título de Juegos Olímpicos, y el título pasa a Juegos Olímpicos, y de la verdad, y de la verdad, merecida el título. Y además, la nuestra perteneza quedó, bastante mejor, bastante sentido táctico, mejoraron los inicios tituliantes, en el sistema centero, muy confortísimo, y además, el de Ayas, perfecto, Suecia, confirmando la gran sorpresa, 22-26, para el conjunto sueco que va a conseguir su tercer mundial en su historial acercándose a los cuatro que llevan su poder romanía en la cabeza de los palmarés de campeonato del mundo gran victoria del conjunto sueco ante la unión soviética desmantelada en la unión soviética y se ha venido a demostrar que los jugadores soviéticos van son humanos la primera de suerte en todo el partido es una cifra que está absolutamente comparada con la realidad de lo que están haciendo los partidos que normalmente caminan entre 6 y 7 excepciones de promedio ahí está Tuskirin consiguiendo su décimo primer tanto revistiendo diferencias pero ya es imposible que se le vaya el partido a Suecia 26-23 estamos viviendo los últimos 40 segundos el pabellón se viene abajo todos los huecos están en pie alborozados por el éxito de su equipo un éxito intensable a lo largo de todo el campeonato gol de nuevo el final de Suecia lanzada a Suecia en pos de la victoria gol de Ekron el final de la integridad numérica inflando el gran cerebro el equipo se va por donde este pase precisamente los terceros en marcha y en práctica los efectos de la victoria de la victoria de la victoria de la victoria nos damos a 10 segundos 2-5 el poder del esférico para la U es el pabellón se viene abajo ahora en este mismo instante en que se escucha que se trataba nuevo campeón del mundo derrotando a los grandes campeones olímpicos de Segur a la Unión 17 de la división César que tiene prácticamente este pabellón de 14.000 personas en la sala de deportes de Praga excelente la actuación de Suecia y la gran sorpresa del palomano mundial Suecia ha derrotado a los que hasta ahora eran invasibles la Unión Soviética nadie podía dar el nombre del equipo que algún día pudiera vencer a estos hombres soviéticos y hoy se ha demostrado en Checoslovakia donde los Suecos consiguieron su último gran éxito su última subida en polio en un campeonato del mundo como segundos clasificados en esta misma nación Checoslovakia Suecia ha realizado su gran triunfo en el campeonato del mundo estando en la cabeza del poder del palomano mundial gran actuación de los Suecos que están ahí recibiendo la robación de las 14.000 personas que llenan por completo el pabellón de Praga ahí lo tienen, no es para menos la alegría del conjunto soviético y de estos inseparables seguidores que le mantienen su fe hasta el final a lo largo de todo el campeonato la afición suya ha sido un ejemplo junto a la islandesa a lo largo de todo este campeonato por lo tanto, primero Rusia segundo Ur, tercero Rumanía cuarto Yugoslavia quinto España sexto Hungría séptimo Checoslovakia octava República Democrática la buena parte ya son los equipos que estarán representando a Europa donde los pueblos políticos de Barcelona 92 nada más vamos a concluir esta transmisión de la gran final saludos buenas tardes adelante saludo gracias 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 por ver el video.